Música 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 ¡Eso es! Música 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 Es de tus ojitos, chúfercito, tienen la culpa para quererte Es de tus ojitos, chúfercito, tienen la culpa para quererte Tú sabes muy bien cuando te amo, en tu situación me vería Si me dejara su solita me moriría Tú sabes muy bien cuando te amo, en tu situación me vería Si me dejara su solita me moriría ¡Vale, mi amigo! ¡Vale, mi carita! ¡Oye, guachá! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Hasta luego, papá! ¡Hasta luego!